M.I.G. Hace tiempo no me veo mal y bien Yo te traño vos, no sé qué hacer Yo te di loco, no me lo sé Y otra noche más, eh Hace tiempo no me veo mal y bien Yo te traño vos, no sé qué hacer Yo te di loco, no me lo sé Y otra noche más, eh Me ahogué Quiero que siempre estés a mi lado No quiero que caigas en brazos equivocados Tenerte el corazón frío, ven y que lo calentamos Ya no estoy paisajos con algo momentáneo Quiero que siempre estés a mi lado No quiero que caigas en brazos equivocados Tenerte el corazón frío, ven y que lo calentamos Ya no estoy paisajos con algo momentáneo No te da una idea la sonrisa que provoca Me da miedo no poder verte nunca más Aunque no esté no te voy a soltar Prometo tu mano nunca soltar Por vos mil muros yo voy a saltar Por vos un banco yo voy a saltar Recuerdo tu palabra que me decías Quiero que te quedes conmigo para siempre Como Charlie del noveno piso va a saltar Y así mi locura podría lograr Con tu mano al lado yo voy a coronar Te quiero como sos sin modificar El maquillaje para ocasión especial Vamos a hacer un eclipse lunar Sos una de abrarte que quiero robar Life Picasso te quiero dibujar Shakira O'Neil te quiero volcar Y 20 barras te puedo dedicar Soy el ser oscuro y vos me alumbrás Sos una lucierna, campeona forestal Y yo el ave que te viene a salvar Te viene a salvar Amén Flavio Fagin Fagin Llega Fagin 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 El